hola hola bienvenidos una vez más a mi canal y hoy en jueves de conocerme mejor les dije ya hace ya un tiempito que estoy utilizando este espacio que siempre suelo pues traerles pues una historia privada mía y cosas así por el estilo o mejor dicho una historia time así es como se llama por la moda la estamos utilizando para además también traer situaciones de o sea cómo se está viviendo la situación que ya ustedes saben que vivimos actualmente en alemania porque la cantidad de temas al respecto es tanta que no me da para traerla una vez a la semana en los viernes de viviendo en alemania entonces por el momento estamos utilizando jueves y viernes para informarles a ustedes de todo lo la situación actual cómo se va viviendo las cosas que van sucediendo para que ustedes estén informados en el idioma español por supuesto de lo que va sucediendo sin embargo yo les quiero recordar a ustedes una cosa todas las noticias en alemán ustedes la pueden ver en la cuenta de youtube de cada que pues página de noticias aquí en alemania claro lamentablemente en español en alemán perdón evidentemente pero bueno así está la cosa por mi parte entonces intento traerles en español pues ya lo que va pasando y además también como que un análisis personal también de todo lo que va sucediendo para que ustedes más o menos estén al día de cómo se va moviendo la cosa visto de una persona que lo vive desde dentro o sea yo ahora sí entonces mis amores empezamos antes de comenzar entonces quiero recordarles que he abierto o habilitado lo que es mi cuenta de paypal y también una cuenta en patreon para que ustedes entonces ya puedan sí pues patrocinarme o andonarme ya que este tipo de temas tanto políticos actualidad etcétera etcétera que yo intento traerles a ustedes constantemente pues si youtube no lo tiene permitido o sea no es monetizado o sea puedo hablar de ellos pero no es monetizado entonces si les interesa que yo les siga trayendo este tipo de temas de actualidades no sé por qué realmente o yo sé por qué pero bueno youtube no quiere que se haga ningún tipo de actualizaciones de las noticias de ningún tipo pues pues ustedes me pueden entonces apoyar económicamente también lo que youtube entonces me limita para que entonces ustedes me den ese tipo de apoyo para las personas que quieran puedan y lo consideren necesario entonces con continuamos con el tema de hoy el vídeo del día de hoy yo lo voy a estar dividiendo en dos partes uno para hoy jueves y uno para mañana viernes el de hoy voy a estar entonces te diciéndole cuáles son las medidas que se está tomando para retomar la vida normal aquí en alemania que es lo que nos está diciendo pues la cancillería además también qué es lo que nos está diciendo el ministro de salud y todas esas cosas entonces información pura y dura de lo que está pues lo que nos están proponiendo o lo que nos están diciendo y en el día de mañana entonces voy a estar haciendo una pues análisis de o de la situación como la ve el pueblo y diferentes pues protestas y cosas que la gente está pues bueno yo creo que ustedes quizás ya se enteraron por otras vías pero yo le voy a estar haciendo un análisis ya entonces el día de mañana de cuáles son los lugares que están más candentes en ese sentido cuáles son las razones etcétera 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 eso mañana entonces el día de hoy le voy a estar entonces diciendo cuáles son las medidas que se están tomando para que entonces el día de mañana ustedes puedan entender da que por qué razón las personas no lo encuentran también del todo sabemos entonces que en cuanto a la el tratamiento o mejor dicho al abastecimiento de insumos médicos que tuvo alemania para enfrentar esta situación actual ya ustedes saben lo que no se puede pues mencionar fue buena desde el punto de vista pues internacional sucede pues que para la para los ciudadanos alemanes aquí en lo interno pues no fue tan bien acogida la situación porque ellos consideran que se gastó demasiado dinero en una situación sin ser necesaria eso opina el pueblo alemán pues para empezar sin embargo hoy las medidas que se están tomando ya no son en base a pues al sistema salud sino más bien al tema financiero porque las medidas que se están tomando son bueno afectan en gran gran medida a lo que es el sector financiero a modo general pero muchísimo más a la clase media y a la clase baja esto está haciendo una enorme en grieta pues en la economía del país que es lo que está sucediendo pues la canciller decidió comenzar a abrir lo que fueron diferentes locales empezó entonces diciendo que iban a quitar lo que era la cuarentena como tal pero de a poco o iba a ir abriendo diferentes locales y diferentes lugares pues de a poco lo primero entonces que ella decidió fue abrir locales que tuviesen un tamaño de menos de 800 metros cuadrados a modo pues más o menos general es decir tiendas es decir por ejemplo salón de belleza etcétera 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 que tuvieran menos de 800 metros cuadrados sin embargo los locales que del sector comida por ejemplo los restaurantes comida rápida y cosas así por el estilo quedaban en realidad en el aire porque esta medida aunque ella la dijo en la televisión por un lado en la realidad se aplicó de una forma completamente diferente y es por eso el descontento del pueblo no todas las cosas que ella está pues avisando o mejor dicho pues diciendo en la televisión la están aplicando los diferentes estados de esa forma sino que no se está aplicando realmente así ya yo les expliqué a ustedes que el sistema político en alemania es un poquito complicado porque son 16 estados 16 estados que tienen cada uno un alcalde cada alcalde además también tiene una representación en él a en el congreso o en el en el bundestag cuando ella da una conferencia por ejemplo cada uno de los alcaldes de los 16 estados está presente y pueden aceptar aceptar o no aceptar lo que se propone o sea no es tan sencillo como decir vamos a hacer tal cosa y se hace del dicho al hecho hay muchísimo trecho y en ese trecho estamos actualmente todos los ciudadanos aquí en alemania por un lado entonces se ofreció que se iba a dar una ayuda económica para la debacle de todo el sistema pues laboral donde actualmente en alemania ya hay más de 10 millones de personas desempleadas las cuales ni siquiera han recibido su dinero de desempleo normal que merecen según lo que dicen diferentes dueños de restaurantes y estos lugares que han tenido entonces que cerrar de forma abrupta ellos mismos han tenido que comenzar a pagar parte de los salarios de sus empleados porque el estado aún no ha terminado de procesar las solicitudes de desempleo y diferentes pues dueños de restaurantes grandes por ejemplo uno de los más conocidos fue la declaración que dio un chef de cocina muy conocido que trabaja también en la televisión el cual pues prácticamente pues salió en lágrimas cuando estaba contando esto en plena televisión diciendo que sus empleados que él estaba pagando de su propio dinero de su de su de su dinero que él ha ahorrado estaba pagando los salarios de sus empleados porque todavía el estado no había procesado las solicitudes de desempleo que había prometido entonces vuelvo y les digo una cosa es lo que se promete otra cosa es lo que se hace más de 10 millones de personas están desempleadas porque las diferentes empresas tuvieron que cerrar sus puertas de forma abrupta pero no fueron todas las empresas las que cerraron de forma abrupta es este uno de los descontentos más grandes porque grandes empresas han recibido como por ejemplo la industria automotriz o por ejemplo la industria pues de los zapatos bla 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 no quiero ni siquiera mencionar marcas saben cómo se pone en youtube pero por ahí se los dejo pues el estado ha decidido hacerle una donación o mejor dicho una es que es una donación en realidad o sea se llama una un plan de rescate de muchos millones porque esas empresas están paradas actualmente pero no hizo el mismo aporte a las empresas pequeñas y menores como son restaurantes como son heladerías como son pues boutiques pequeñas bla 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 en esa a esas personas se le prometió pues darle unos 15 mil euros y más nada por los daños causados ahora cuál es el problema estas personas tienen más de un mes ya pues con sus negocios parados sin producir absolutamente nada solamente por ejemplo lo que uno de los dueños de restaurantes en la zona norte del país estaba anunciando pues él tenía un gasto mensual de solamente de la renta de su local de 6 mil euros a eso entonces también está la renta bueno la luz también está el teléfono etcétera etcétera lo cual entonces ya le llevaba prácticamente a unos 10 mil euros o más incluso de gastos básicos gastos que no han sido parados en alemania muchos otros países por ejemplo han presentado un plan de ayuda para las diferentes personas tanto empresariales como como a las personas privadas de pues hacerle una una de quitarle por ejemplo no tienes que pagar la renta o por ejemplo no vas a pagar durante por lo menos un mes dos meses tres meses lo que es el servicio de luz agua teléfono etcétera etcétera pues eso no se ha hecho en alemania mientras que 10 millones de personas han perdido su empleo eso más o menos a grandes rasgos deben de ser mucho más eso es lo que ha arrojado pues la 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 secretaría pues de desempleo pues los servicios incluso han subido o sea hay muchas compañías que han tenido la desfachatez de subir el precio de sus servicios entonces en ese tenor ya ustedes se pueden ir imaginando que lo que se dice en un lado pues no se aplica y es la situación que internamente se está viviendo por un lado entonces vamos a dejar eso por ahí que por ahí podríamos hablar durante tres días pero realmente vamos a estar dejando eso ahí ya ustedes se pueden hacer una idea sigue entonces la siguiente medida que ella estuvo tomando y es que pues se piensa o pretende que más o menos a mediados del mes de mayo comiencen a abrirse lo que son los juegos o el fútbol pero a forma pues online es decir pueden ir a jugar y esas cosas y lo van a estar transmitiendo por televisión además también ya definitivamente a la altura de yo grabar este vídeo ha permitido la apertura de todas las empresas ya no con limitación de 800 metros cuadrados sino sin límite por ejemplo mi propio hijo carlos él trabaja en una tienda y está abierta ya hace más o menos dos semanas hoy día de las madres que 10 hoy 10 de mayo él ya tiene más o menos unas dos semanas ya trabajando de forma regular bla 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 qué pasa con el sistema educación nada el sistema educación ha quedado simple y llanamente barato no se ha hecho absolutamente nada una cosa se dice como les dije otra cosa no se hace definitivamente ya la semana pasada ella ha dejado definitivamente la decisión a los diferentes alcaldes de diferentes estados que tomen ellos su decisión a modo personal de cuándo van a abrir las escuelas y es una de las cosas más grandemente criticadas es decir se permite que grandes empresas con cientos de empleados trabajen sin ningún tipo de problemas pero no se permite que una aula de clase abra con una cantidad de 20 niños o algo así por el estilo pues a por ahí van los tiros y el descontento del pueblo por otro lado entonces ya y para culminar pues está también las medidas que se están tomando para lo que es la reactivación de diferentes locales como son de contacto físico también se ha permitido y se ha abierto la las peluquerías o sea contacto físico con con el cliente o las personas peluquerías masajes tienda de rehabilitación no negocios sin masajes personas por ejemplo que para maquillarse por ejemplo Douglas que bueno en fin todas esas cosas o sea todo lo que tiene contacto físico directo que no va a tener una pues no puede guardar un metro de distancia ni muchísimo menos a el distanciamiento social en pocas palabras lo han quitado porque si las personas pueden ya trabajar directamente con un cliente que tiene contacto físico que tienes que tener contacto directo pues en pocas palabras y aunque no se diga abiertamente ha desaparecido lo que es la prohibición del distanciamiento físico pero por otro lado y sin embargo entonces extrañamente pues han aprobado prácticamente en unanimidad lo que es el uso obligatorio de la mascarilla para todas las personas incluyendo hasta niños ahora bien otra vez ha dejado entonces ella eso como que en el aire dijo la prohibición o mejor dicho el uso de la mascarilla es pues a modo nacional pues necesario pero también a su vez entonces dijo que los diferentes pues alcaldes van a tomar su decisión según ellos consideren por esta razón por ejemplo en otra en Fallen donde comenzó o mejor dicho fue un foco bastante grande de lo que es fue pues en la situación han decidido pues no usar de forma obligatoria lo que es la mascarilla ni nada de eso en mi estado por ejemplo yo vivo en Baden-Württemberg pues se ha aceptado se ha pues puesto como obligatorio el uso de la mascarilla para salir a la calle cualquier tipo de actividad incluso en mi estado se ha puesto como obligación utilizar la mascarilla cuando tú conduces en tu propio auto y vas solo ajá sí y si vas conduciendo por ejemplo y no tienes la mascarilla y un policía por ejemplo te detiene tiene toda la la probabilidad de que te pongan una multa a ese nivel entonces la aplicación de esto en un estado y en otro nada entonces esto está trayendo mucho descontento en los diferentes pues ciudadanos de diferentes estados por otra parte además también ha determinado que definitivamente la apertura de las escuelas pues se lo va a dejar simple y llanamente a cada estado mientras que por ejemplo en el estado de Hamburg ya se comenzó a abrir las diferentes escuelas incluso kinder y esas cosas en mi estado Baden-Württemberg los profesores los directores de las diferentes escuelas no tienen la menor idea ni cómo ni cuándo van a abrir las escuelas a modo personal puedo testificar 100% esta situación porque tengo tres hijos en edad escolar en diferentes escuelas o sea ni siquiera es algo que esté pues exclusivo de una edad ni de la otra tengo por ejemplo mi hijo mayor que es mani que va a una escuela ya no es escuela normal sino que ya es la superior no tienen la menor idea de cuándo la van a abrir nos han mandado y yo estoy hablando con el director el día la semana pasada y el director de la escuela me dijo que él no tiene la menor idea porque el ministerio de salud de educación en nuestro estado no le ha mandado la más mínima pues nada o sea ellos están completamente en el aire luego entonces dijo que posiblemente según lo que él creía iban a estar abriendo lo que eran las clases en esa escuela superior de mi hijo mani pues a finales a mediados del mes de junio que es cuando pues terminan otras vacaciones que aquí siempre se dan que se llaman things fairing se llaman aquí que son unas vacaciones que saben creo que hasta el primero de junio al 15 algo así a principios de junio pues entonces él me dijo que probablemente lo que él intuye lo que él cree es que van a estar entonces abriendo definitivamente la escuela superior a después a mediados del mes de junio teniendo en cuenta mis amores que las clases realmente terminan a principios de julio a mediados de julio o algo así o sea que prácticamente no tendrían clase aún así sí que también el estado ha dicho ha tomado la decisión de que todos los chicos que están en la escuela superior y nación habitura y esas cosas como aquí se conocen tienen que presentar en exámenes finales otra razón por la cual el pueblo está en completo descontento o sea no se le ha prestado ningún tipo de atención especial a lo que es el sector educación a modo general en el país sin embargo pretenden que los jóvenes si vayan a tomar exámenes porque consideran que cuando se paró las clases ya estábamos más o menos en el mes de abril y ellos consideran que tuvieron pues clases en el mes de enero febrero marzo y entonces vino lo que fue el cierre total y esta cosa y la cuarentena en el mes de abril pues ellos consideran que era tiempo suficiente para que los chicos ya puedan estudiar y presentar un examen final sin embargo olvidan que el hecho de que un joven pierda pues contacto y clases físicas desde el mes de abril mayo y junio como está hasta ahora la situación pues tres meses que le falte de estudiar a un joven un prácticamente un semestre en una universidad prácticamente un cuatrimestre que en realidad son se le llama semestre pero son cuatro meses normalmente la cuestión es que esa falta de orientación de un profesor y esas cosas pues es vital para que un joven pueda terminar un grado de buena manera o sea no se está dando como en otros países tampoco la situación o la idea de que definitivamente van a pasar a todos los jóvenes sin ningún tipo de exámenes ni mucho menos pues aquí no es así la propuesta hasta el momento es que se tengan que pues tengan que presentar exámenes sí o sí sin importar que ellos tampoco tuvieron la culpa de que se interrumpieran las clases de forma abrupta y sin el más mínimo aviso pues así está la escuela la cuestión actualmente por este lado el día de mañana que claro lo voy a grabar este vídeo también hoy mismo voy a estar entonces explicándole cuál es la reacción del pueblo ante todas estas cosas que están sucediendo hay un fin de cosas también que se han tomado pues muchas medidas que se han tomado que no por cuestión también de tiempo pues no la puedo incluir pero todas las personas que viven aquí en Alemania y que estén al tanto de las noticias también pueden entonces enriquecer un poquito más el vídeo con otras de las medidas que se hayan tomado pues para la apertura de lo que es la cuarentena y que yo no haya incluido en este vídeo así es que mañana van a estar entonces escuchando cuál es la reacción que esto ha provocado realmente en el pueblo alemán hasta mañana